Bueno, como ya vieron, pues mi conferencia se llama Lo necesito para ir Vamos al Vamos al Día por View Y pues, antes pues ya vimos quién soy yo Actualmente estoy trabajando en Rappi desempeño como front-end web Y pues simplemente he trabajado en Rappi y en Paying Creo que eso sería un poco lo que soy yo Y bueno, vamos a comenzar No hay ningún Project Manager por aquí, ¿verdad? Bueno, chicos ¿Vieron que nada? Acápate los oídos, por favor No es cierto Primero que nada, vamos a comenzar ¿Cómo conocí a View? Creo que todos tenemos a ese Project Manager que amamos que siempre pues está dando las tareas y siempre tendrá tareas que a veces que no todo el tiempo entendemos, pero que se necesitan a Zap Entonces, una pequeña introducción de ¿Cómo conocí a View? fue que cuando llegué a trabajar al lugar donde estoy trabajando actualmente teníamos podíamos decidir sobre qué framework actualmente lo podemos hacer sobre qué framework podemos utilizar Entonces, creo que algo que nunca se me va a olvidar es cuando vi a uno de mis tech link leyendo blog, max blog de artículos donde decía ¿Qué framework me conocen mejor? ¿Me gusta Real? ¿Me gusta Angular? ¿Me gusta View? ¿Alguno de ustedes ha usado algún framework aquí? ¿Qué presentes? ¿Cuáles han utilizado? ¿Cuáles les han gustado? View ¿Quién es correcto? 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 Ok ¿Y cuál ha sido su experiencia? Bueno, sea el framework que han usado ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido con ese framework? Pues creo que View ha sido el que más Ha tenido la mejor curva de aprendizaje A comparación de los tres Comparamos con Real y Angular Y Angular Ok Sí Está perfecto Ya lleva un punto a favor este View Bueno chicos, entonces Bueno Ya, perdón ¿Eh? ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir de Angular? No, 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 no No, 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 no Bueno, en el sentido de Angular Sinceramente Aparte de que es muy estricto Que no es tan Por ejemplo ¿Cómo decirlo? No tan amigable para Poder este trabajo Para comenzar con el Sí, no, para comenzar con el Porque hay veces que Se confunde en alguna parte Pero Próximo es que es algo Un poquito de lo que más Para trabajar Ok Bueno Bueno Es una muy buena opinión ¿Alguien más? Bueno Bueno Aún recuerdo que En el proyecto Que justamente necesitábamos Para ayer Fue un proyecto Que nos llegó así Como que de repente Un día Nos dijeron Necesitamos esto Esto y esto Y todos los programas Nos quedamos así Como el de meme ¿Eso cómo se hace? Pero entonces Este Realmente Uno de Aún recuerdo Uno de mis compañeros Pues fue el que dijo Bueno Igual y podemos Hacer otro Nada más con HTML Y ahora script Y CSS Pero él Levantó una mano Y dijo ¿Por qué no le agregamos Vue? Entonces ya fue Cuando yo me quedé así De Yo nunca en mi vida Había visto Vue Nunca en mi vida Había trabajado con él Y dije Es que conocen Vue No Pero entonces Pues ya Al siguiente día Ya tenía un repositorio Ahí en mi GitHub Con un proyecto Que no sabían No tenía ni la menor idea De cómo le íbamos Para trabajar Pero pues ya Estaban comenzados Y pues realmente Una de las Una de las cosas Que me gustó Fue que No fue tan complicado Como yo esperaba Yo ya había trabajado Anteriormente Con Angular Y entonces Pues creo que Aprendí algo sobre Angular Hay que ver A los Brainwork Como lo que son Herramientas Que te pueden O dar un espantoso Dolor de cabeza Porque no tienes Ni la menor idea De lo que te está diciendo La documentación O simplemente Que te pueden ayudar A hacer más fácil Y más rápido Todo tu trabajo Entonces Ahí va Lo que sigue Y para este proyecto ¿Por qué elegimos Vue? Y no Angular Y no Angular Pues hicieron Es con jalar el script Lo pones Este Puedes El script A tu paginita Y ya tienes Implementada La librería de Vue Entonces Realmente Si tú lo único Que necesitas Es una mejor forma De acomodar Todos tus componentes Entonces Pues ya lo tienes Y si tú Por ejemplo Ya después Quieres empezar Bueno Si quieres que tu proyecto Vaya creciendo Y quieres agregarle rutas Pues siempre tenemos A ViewRocks ¿No? Y tenemos un sinfín De librerías Que podemos utilizar Para que pues Nuestro framework O nuestro proyecto Vaya creciendo En el momento En que nosotros Queremos Que vaya creciendo Y Otro de los puntos Que a mí me parece Muy importante Es que el proceso De curva De aprendizaje Es demasiado suave ¿A qué me refiero? A que Simplemente Si ya sabes JavaScript Ya la llevas de gana Si no sabes JavaScript Creo que JavaScript Es un lenguaje De programación Al cual Pues podemos Aprender Muy rápido Considero que Es un lenguaje Muy sencillo Y su síntesis Es muy sencilla Entonces Pues creo Que algo De lo que A mí me pareció De lo que Yo pude notar En el momento En que yo Empecé a trabajar Con este framework Es que realmente Veía la documentación Muchísimo menos Que con otros frameworks Y también Y también tuve que Bueno ya sabía TypeScript Pero si me hubiese Sabido TypeScript Es una curva De aprendizaje Que tú también Tienes que agarrar Entonces Pues si tú quieres También puedes utilizar TypeScript Pero en el momento En el que tú Lo quieras utilizar O sea Es algo que A mí me enamoró De Vue Y pues Creo que sería eso La curva De aprendizaje Es muy pequeña Ah y también Creo que Una de las cosas Que me di cuenta Es como que Tú sabes que es un pro Que es Con cómo se utilizan Los métodos Con que Como utilizas El monte Del data Del computer Pues como que Ya la llevas de gane Y simplemente Ya sabiendo esos conceptos Ya puedes empezar Tú a trabajar En una aplicación Muy sencilla En Vue Y si tú quieres Separarla Porque generalmente Cuando hacemos Nuestro template En Vue Tenemos nuestro template El TypeScript Y hasta abajo Los styles Es el CSS Pero si tú Los quieres separar Y no quieres Que estén todos juntos En un solo archivo Pues también Lo puedes hacer Y creo que eso También vendría En la forma De que crece De manera progresiva Y este es un punto Que a mí Se me dificulta Mucho En cualquier framework Si me robé Esto de la documentación Me hace Para serme sincera Pero creo que Es la imagen Que más me Interesó Y que más me gustó Porque creo que Lo he escrito De una forma Muy bonita Que es el Two-way data BIM Bueno Vue también es Como un punto Strayboard Que es Vue model Model Vue Lo cual quiere decir Que lo que tú Hagas en tu componente Bueno Sí En tu componente Por ejemplo En Angular Timescript O en Vue.js Es que Pues se va a ver Los rejados De 8ml Y ya nosotros No tenemos Que encargarnos De reembolizar Todo eso Sino que ya La librería Una librería Que tiene Vue Pues ya se encarga De hacer todo eso Entonces Por eso De mi Esta imagen Porque creo que Es muy bonito Y creo que Es lo que Mejor Lo explica Y Una de las Cositas Que también Me pude Pude Percatar De todo Es que las funcionalidades Son Las funcionalidades Son Modernas Intuitivas Fáciles De utilizar Entonces Que quiero decir Con esto Es que Creo que No sé si ustedes Lo sepan Pero El creador Me dio un cabrón Con Google Entonces Él se encargó De Pues de Angular De yes Cuando Este Chico Este asiático Llega Y dice Ok Quiero crear Un framework Más fácil Entonces Dijo Yo creo que En ese momento Me lo pude imaginar Que estaba diciendo Qué difícil es Habacar con Angular Vamos a hacer Algo más fácil Entonces Pues como Él ya estaba Bueno Ya estaba familiarizado Con Angular De yes Con Angular No sé si Con crear No lo curaba Pero Realmente Lo que Él hizo hacer Es juntar Todo lo que Tienen Los demás Para que No los pudiera Seizar Más fácilmente Entonces Eso es Lo que Quiere decir Que son Funcionalidades Inclusivas Modernas Para que De esa Que él Dijo Juntando Que ya Tienen Los frameworks En cuanto A actual Framework Pero Ojo Aquí No quiere decir Que Vivo Sea un mejor Framework Que los demás Realmente Si tú te metes A la documentación Es un especial De Vivo Hay una comparativa Con varios De los frameworks Que ya Están en existencia Y Pues A mí no me lo crean Pero Si se meten Lo pueden leer Ahí dice Que Actualmente Pues todavía Vivo No ha podido Alcanzar al 100% De esos frameworks Pero Para ser sinceros Vamos en buen camino Porque Vivo Es un framework Relativamente Muy joven Y Ok Que sigue La comunidad Que serían Nuestros frameworks En una comunidad Muchachos Estamos de acuerdo En que Todos los frameworks Son Bueno Angular En Corea Son como que Los más conocidos Pues son Open Source Pero También estamos de acuerdo En que Los issues Y todo Están muchísimo Más controlados Que Vivo Entonces Algo Que Alguna idea Que tenía Su creador Es que Este framework Fuera Por la comunidad Y hacia La comunidad Entonces Si tú quieres Agregar Alguna funcionalidad O que quieres Que tarde Alguna funcionalidad Pues siempre Lo puedes hacer Incluso Hay una página Que se llama ¿Cómo se llama? Agro from view? Agro from view No sé En inglés es Agro from view Ajá Agro from view Agro from view Ajá Sí Que si tú te metes Tiene un sinfín De componentes Que tú simplemente Puedes agarrar Hacer un NPM install En tu app En tu app Y realmente Ahí tenemos Muchísimos componentes Que nos facilitan La vida A cualquier front En view Tenemos paginación Tenemos Incluso podemos Hacer En tu app Me encanta Hacer eso Pero Realmente sí Se la recomiendo Es una página Que a mí me ha encantado Y me ha salvado La vida Más de una vez Al menos Cuando he trabajado Con view Y también Ah Saben que es lo más Cool Que también Tiene muchísima Compatibilidad De que si somos Profos Y pues no queremos Hacer Pues nuestros Estilos Desde cero Pues tenemos View 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 Y Bulma Todas esas dos Cositas Son como Woodcraft Para view Y también tenemos El Woodcraft Por view Entonces Ya tenemos Bastantes cositas Amigos Con lo cual Pues Nos podemos Facilitar la vida Y nos van a dar Un view Para amar a view Y quizás Otro punto Que pude ver En la comunidad Es que No sé si sea Bueno o malo Pero su creador Aún Es como que Muy También resuelve Todavía algunos Sish No sé si sea Bueno o malo Pero Creo que está También muy Atendiente de eso Y pues Entonces Claro ¿Qué es Ando de ti ¿Eh? Bueno que estuve Todas las semanas Dando la digital Pero no se me olvidaba Pero por ella que está ahí Pues ya le manda Su creador A ver No sé si se volvió Mi crush Cuando conocí Bueno Pero Vamos a quitar esto Pero creo que Al final de esta charla Creo que podemos decir Que simplemente Hay que ver Como lo Bueno lo voy a repetir Lo dije al principio Y creo que lo necesitaría Volverlo a repetir Es que veamos A los premios Como lo que son Y en este caso Creo que Podríamos dejar De leer blogs Como lo hacían Intentro De qué framework Es mejor Sino simplemente Concentrarnos En qué necesitamos En este momento Y si queremos Utilizar Vue Es una muy buena opción Por si queremos Nosotros iniciar Y no tenemos Ni la menor idea De cómo se usa Un framework Creo que Vue Es una de las mejores Opciones que existe Porque incluso A mí me ayudó Bastante En entender Bastantes cosas En Angular No he trabajado Con React Pero supongo Que también Me podría haber ayudado Pero al menos En mi experiencia Esa es una experiencia Con Vue Y eso es todo Felicidad ¿Hay algo De Angular Que extrañes Que no puedas Hacer oír Pues sinceramente No Porque Estoy trabajando Con los dos Al mismo tiempo Entonces Sinceramente Al menos Yo primero Trabajé con Angular Entonces A mí en lo personal Me hubiese gustado Mucho empezar Con un framework Más fácil Pero Si me preguntan ¿Tienes que extrañe o algo De Angular No No Realmente No O sea A veces Estoy trabajando Con un proyecto Que tengo Por ahí En Angular Y cuando De plano Digo Ay Justo Ya me vine Me paso Con el de Vue Entonces Amo a los dos Por igual No estoy casada Con ninguno Si tú venías De algo Que me pasara Vue ¿Cuál es la experiencia Como esa transición Entre paréntesis Que te fuiste De forma más complicada De forma más sencilla Mi método es muchísimo Más sencillo O sea Realmente Como Que cuando ya tienes Bueno Al menos A mi parecer Creo que si ya tienes La experiencia Con un framework Que trabaja Model Vue Model Como Al parcial Casi todos los frameworks Que tenemos hoy en día Es que Como que ya todo Se te hace más fácil O sea Incluso Ya ves la documentación Y aparte La documentación De Vue Es muy muy increíble La puedes ver muy fácil Incluso A veces entiendes Los conceptos así Y ya ni siquiera La tienes que leer O hay varios conceptos Que tú aprendiste En otro framework Y que en el otro Dices Bueno No son lo mismo Pero funcionan Más o menos igual Y eso te ayuda Muchísimo Cuando cambias Un framework A otro Que bueno Me comentaban Que en vivo Es un source Pero En 100% A otra persona Me refiero A que si hay Algunas partes En las que solamente Realmente puedan tener Atención ¿Qué te ayudan a decir? Pues Según Hasta donde yo sea Tú puedes contribuir Con lo que tú quieras Entonces Incluso Por ahí Estuve leyendo En algunos blogs Cuando estaba buscando Ideas Sobre una buena charla Este Que Realmente Hay varias partes De Vue Que se han tenido Que quitar Porque la comunidad Quiso que se quitara O que la comunidad Dijo Bueno Y si igual Funciona mejor así Entonces Realmente Yo siento que Al menos Vue Es muchísimo Más abierto Que cualquier otro Fue importante Porque incluso Los que pertenecen A los grandes Por ejemplo Angular Pertenece a Google Ese si está Muchísimo más controlado Si hay varias cosas Que dicen ¿Sabes qué? No las toques Porque pues No, no se puede Pero en Vue Al menos Hasta ahorita Según yo Es muy muy lindo Gracias Hola Gracias por quedarte Hasta el final del video Recuerda que puedes ver Más contenido como este En nuestro canal De todos los eventos A los que asistimos Porque We love devs Y acuérdate de Darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés pendiente De todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas Nuestras redes sociales Para que siempre estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos otros videos Para que los puedas ver Gracias Gracias